Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Mamme, mamme, mamme Locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Cada mañana al despertar Abra los ojos y tu estás Tienes la luz en el camino Cada mañana al despertar Abra los ojos y tu estás Tienes el aire que yo respiro 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 Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Mamme, mamme Locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Me gusta tu pelo como caminas Me gusta tu risa cuando me miras Me encanta quedarme en las horas contigo Mi locura me hace volar Mi locura me hace volar Me lleva donde yo quiero estar Contigo Contigo Cada mañana al despertar Abra los ojos y tu estás Tienes la luz en el camino Cada mañana al despertar Abra los ojos y tu estás Eres el aire que yo respiro, verdadero amor Marcando la diferencia Marcando la diferencia Más de los maravillones Los murieros en el alma Más en baima Si te bailo, me vegas Con quien te alivierdo Con el de recuerdo Y lo que siempre contás Pero da igual porque yo sé Que te cambiaste Y que me trataste Como el que le dice Si me ves que ya no te importan más, no me digas que no te perdoné Si la culpa ya no me actúe yo, por eso que me cansé de vos Me cansé de vos Y me cansé de vos Marcando la aprensía Más de la libre Los comienzos sin alma Vuelvas en prima, vuelvas en prima, vuelvas en prima Si te vas no me pegas, con quien me advierto, con el mismo cuerpo que siempre contás Si me ves que ya no te importan más, no me digas que no te perdoné Si la culpa ya no me actúe yo, por eso que me cansé de vos Si me ves que ya no te importan más, no me digas que no te valoren Si la culpa ya no me actúe yo, por eso que me cansé de vos Me cansé de vos Me cansé de vos Marcando la aprensía Los comienzos sin alma Un sonido, un sonido, un sonido, un sonido, un sonido de igualdad Me equivoqué de nuevo Sé que tal vez ya no va más Sé que tú no volverás Sin embargo no voy a cambiar Si la verdad yo te da igual Si no te importa, siento tu mal Quiero saber lo que sucedió Si la verdad yo te da igual Si no te importa, siento tu mal Quiero saber lo que sucedió Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me regalas y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me regalas y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me regalas y ya no estás Ahora que yo te busco y tú no estás Hoy me regalas y ya no estás Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerda, sigue conmigo Sigue conmigo porque tú no estás No estás, no estás, no estás Te has marchado Te has marchado Te pides sin pensar y tú no eres olvidado No estás y ya no estás Te pides sin pensar y no olvides Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerda, vive conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo porque tú no estás No estás, no estás Te has marchado Te pides sin pensar y te he olvidado No estás y ya te casaste Te pides sin pensar y me olvidaste Yo sabía que era mentira Yo sabía que no era verdad Recuerda, vive conmigo Sigue conmigo porque tú no estás No estás, no estás No estás Y me estoy enfermando Lo comienzo es el alma Y dígamelo Marcando la ofencia Y me lo he olvidado Los pibes se llaman aquí Y me están como dibujados No le paguen sus pecados No le toque un religión Ni esperan la tardecita Y van hasta las placitas, fumar y beberte un poco Después de un canal de amor, porque esperan que venciéndote el amor Tuviste vos, que loco, como que loco, míralo, míralo Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena Entran y salen la pena de su niño corazón Y tienen la valentía, de ganas el día y el día Aunque una noche sin luna, se pierda el sentidor Porque tiene mucho cielo y mucho mar, y ahorita que no ganas Como que no, como que no, míralo, míralo Regal mi patria pastilla, niña de la primavera Niña de la primavera, regal mi patria de amor Que llega tu nuevo año, que se sube y te espera Que se haga verdadera, tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar, y me gusta el lugar Como que no, como que no, míralo, míralo Que se haga verdadera, tu no, míralo, míralo Un sonido único e inigualable Marcando la diferencia No, yo no quiero estar sin ti Y yo no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Me la paso pensando Si vas a volver Yo te estoy esperando Para empezar otra vez No, no quiero estar así No quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Marcando la diferencia No, no quiero estar sin ti Yo no quiero estar así Yo no te pude olvidar Y me duele recordar Y me duele recordar Y me la paso pensando Si vas a volver Si vas a volver Y me duele recordar Y me duele recordar Tú le estimaste A mi pobre corazón Que ya no te importaba Que ya no te importaba nada Y me duele recordar Eso que le contaste a mi corazón Cuando le encuentre Le voy a decir Que se cuide contigo Porque va a sufrir Igual que he sufrido yo Igual que he sufrido yo De tanto extrañarte De noche no duermo De tanto quererte Y a veces pienso Que te pierdo Regalame una noche Con una sonrisa Que quisiera tenerte yo Todos los días Es que ya apareciste yo Ya no estoy solo La tierra es el infierno Si no estoy con vos Si no estoy con vos No hay nada más hermoso Que tus lindos ojos Solo me moriría Si no estoy con vos De tanto extrañarte De tanto extrañarte De noche no duermo De tanto quererte A veces pienso Que te pierdo Que te pierdo Que te pierdo Regalame una noche Con una sonrisa Con una sonrisa Quisiera tenerte yo Si no estoy con una sonrisa Si no estoy con vos Si no estoy con vos No hay nada más hermoso Que tus lindos ojos Solo me moriría Si no estoy con vos De tanto extrañarte De noche no duermo De tanto quererte A veces pienso Que te pierdo Regalame una noche Con una sonrisa Quisiera tenerte yo Todos los días De tanto extrañarte De noche no duermo De tanto quererte De tanto quererte A veces pienso Que te pierdo Regalame una noche Con una sonrisa Quisiera tenerte yo Todos los días No, 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 no No, 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 eh No, 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 eh Un sonido único E inigualable Marcando la audiencia Paso noche sin dormir pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta de lo mucho Aunque me cuesta estar sin ti Es que te quiero y desespero Al ver que tú no llegas y yo siempre te espero Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento Es que tú eres lo que a mí me hace también Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores todos mis días Y tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Porque contigo yo quisiera estar En el cielo o en el mar junto a los dos Voy a hacer todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas de amarte Mi vida entera regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo es un todo oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Los récords y falsas promesas Paso noches sin dormir pensando en ti ¿Qué voy a hacer si no te tengo? Es que no te has dado cuenta de lo mucho Que me cuesta estar sin ti Es que te quiero y desespero Al ver que tú no llegas y yo siempre te espero Tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento Es que tú eres lo que a mí me hace también Desde que llegaste a mi vida Pintaste de colores Todos mis días Bien tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar Porque contigo yo quisiera estar En el cielo o en el mar Y junto los dos Voy a hacer todo lo que me pidas Por ti Tengo muchas ganas de amarte Mi vida entera regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo es un todo oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Los rencores y falsas promesas Por ti Tengo muchas ganas de amarte Mi vida entera regalarte Hacerte feliz Y si me faltas tú Todo es un todo oscuro y me siento solo Quisiera tenerte y olvidarme de todos Los rencores y falsas promesas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olvidarme de todos Menos de ti, amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.